Bueno, venimos de la zona industrial de Paramillo, donde hoy estuvimos allí con nuestro plan de bacheo y asfaltado San Cristóbal, mejores vías en la calle 3. Ahora estamos aquí supervisando esta obra que iniciamos el año pasado con la rehabilitación, la construcción de drenaje, señalización, alumbrado del pasaje MOP, y que hoy ya estamos terminando consolidando el asfaltado de esta zona tan importante de la ciudad, de alto flujo vehicular, una de las principales vías de desahogo, el terminal de pasajeros, donde había un grave deterioro de la capa asfáltica y estamos aquí con una inversión que arriba a los 20 millones de bolívares en asfaltado, construcción de drenaje, intersección semaforizada, paraje de transporte público y alumbrado. Es una obra de manera integral rescatando lo que es esta zona de la prolongación de la quinta avenida, específicamente en el pasaje MOP. Seguimos avanzando con nuestro plan de bacheo y asfaltado San Cristóbal, mejores vías, recuperando el espacio público para el encuentro ciudadano en nuestro municipio de San Cristóbal.